¡Y what up kids, gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro rapidísimo video informativo de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy con la novedad de que está de regreso la raid de Broly Super La raid estará disponible desde ahora hasta el próximo 9 de mayo Para acceder a la misma tenemos que ir a la Esfera Azul que está detrás de la zona de tiendas Para obtener las recompensas del evento igual tenemos que hacer mínimo 50.000 de daño a Broly Las recompensas son muy buenas ya que vienen desde el atuendo de Santa hasta el conjunto de Calcunza Sin más espero este video les haya informado, soy Rascali y nos vemos a la próxima